Música Un buen día y bienvenidos a este vídeo de ¿Qué comer un día haciendo ayuno intermitente y siendo vegetariana? Ahora solo es 9 de la mañana, me acabo de levantar Me suelo levantar hasta ahora un poco más pronto Y lo primero que hago es hacer la cama Intento tener como ese buen hábito porque sí que es verdad Que mi piso es muy pequeño y la habitación No está cerrada, entonces se ve desde el comedor Perdonad mi voz desohada pero es que estoy Muy dormida, a ver me fui a dormir muy tarde Porque estuve editando hasta las 2 de la mañana o así Y en este vídeo os voy a explicar un poco mi experiencia con el ayuno intermitente En algún vídeo os dejé caer Que estaba empezando a hacerlo hace un mes y pico El ayuno intermitente por si no sabéis lo que es Y ya os aviso que yo no soy profesional, ni experta Ni nutricionista ni nada Si queréis información en Youtube hay un montón de vídeos de este tema Y os lo explican súper bien, yo os explicaré desde mi experiencia El ayuno intermitente no es una dieta Sino que es una forma diferente de distribuir Tu comida durante el día En lugar de comer durante todo el día y luego irte a dormir Con el ayuno intermitente estás 16 horas ayunando En las cuales tu cuerpo empieza una serie de procesos Que según muchos médicos son muy saludables Hay diferentes maneras de hacerlo La más común y lo que yo hago es hacer 16-8 Es decir, 16 horas sin comer y 8 comiendo La mayoría de gente que yo he conocido Que hace ayuno intermitente lo que hace es no desayunar Desde la cena paso directamente a la comida Y ahí cumplen las 16 horas de ayuno Yo sabéis que me encanta desayunar Así que para nada voy a dejar de desayunar Lo que hago es no cenar Así que si empiezo a comer ahora a las 9 de la mañana Ahora empiezan mis 8 horas de comida Y dentro de 8 horas voy a dejar de comer Para estar 16 sin comer No se trata de comer menos calorías Ni menos cantidad Ni nada de eso No va por ahí No es una dieta como he dicho antes Tienes que comer la misma cantidad Y las mismas calorías que hacías antes Lo que cambia es la distribución de la comida O sea, de los tiempos Pero no significa que tengas que comer menos para nada Y durante el día de hoy os iré contando mi experiencia De cómo ha ido siendo Y también os enseñaré la aplicación con la que yo hago esto Pero de momento no me quiero enrollar Vamos a desayunar Yo suelo desayunar salado Ruedo de tostadas con tomate o con hummus O cosas así Pero se me ha acabado el pan Así que el otro día compré unos cereales De hecho hacía años que no me los compraba Pero fue en plan Venga, voy a darme un capricho Así que voy a desayunar eso con leche de avena Un café, por supuesto Y lo que intento hacer es Cuando me levanto Beber un vaso de agua Porque al llevar bastantes horas sin comer Tienes que hidratarte bastante Con cosas que no rompan el ayuno Como por ejemplo agua, café solo, tés, infusiones Os voy a enseñar la app con la que yo lo hago Que se llama Do Fasting Os voy a enseñar un poco cómo funciona Porque a mí me está yendo súper bien para el ayuno intermitente Básicamente entras aquí a la app Y yo tengo marcado que hago un ayuno de 16 horas Y también marco cada día a qué hora empiezo Mi tiempo de comer Porque yo lo establecí así el otro día Que lo puedes ir cambiando Es de 12 de la mañana a 8 de la noche Entonces aquí me pone que me quedan 7 horas y 20 de comer También tienes un seguimiento de la ingesta de agua Que va súper guay También hay un apartado de ejercicios De entrenamientos En los cuales tú por ejemplo aquí Te lo puedes ajustar Y voy a poner pues principiante Selecciona los días que quieres entrenar por semana Pues 3 días Guardar Y aquí te dice los ejercicios que tienes que hacer Y es súper guay Porque puedes entrenar con la aplicación O sea que te controla el agua La comida y el entrenamiento O sea va súper bien Y luego tienes aquí semana 2, semana 3 Y te hace como un entrenamiento para ti Y cada día tienes un entrenamiento diferente O sea muy guay Además son de 15 minutos al día Es bastante asumible Luego aquí está el apartado de comidas Aquí también puedes ajustártelo a tu manera Yo por ejemplo voy a poner vegetariano Y aquí te salen un montón de recetas Súper healthy, rápidas y guays También tienes aquí en categorías desayuno Snack matutino, almuerzo, cena Y aquí te salen diferentes recetas También tienes aquí un apartado de artículos Sobre el ayuno intermitente Por si quieres informarte más del tema O para ver las novedades que van saliendo Tienes consejos para el ayuno Tienes consejos de nutrición Es una obligación súper completa Os dejaré en la descripción el link Si es la que queréis descargar Porque a mí me está yendo súper bien Bueno ya son las 1 y 10 del mediodía Y voy a hacer la comida Voy a hacer pasta con eura Que es una carne vegana Con tomate así triturado Voy a hacer esta pasta de aquí Pues la lavadora No me va a dejar de lavar esto ¿verdad? Está en la parte final Que es la más escandalosa de todas Pues voy a hacer esta pasta de aquí Eura que es carne vegana súper rica Estas son las tiras de eura Y un poco de tomate triturado natural Lo voy a poner con especias y tal Y a ver qué sale Le he puesto ya el tomate También le he puesto un poco de vino blanco Ajo y perejil Orégano Un montón de especias Y aceite picante Y esto huele increíble Y este es el resultado final de la pasta Es pasta de verduras Con eura Y un sofrito como de tomate Vino Y muchas especias No sé qué tal estará Vamos a probar No sé si le faltará algo Seguro que no Está muy rico Está buenísimo No le falta nada Es como una boloñesa vegana ¿Sabes qué le sobra? ¿Qué? Perfección Está buenísimo Está muy rico La eura que me habéis probado La tenéis que probar Es una maravilla Para mí es la mejor carne vegana de todas A mí no lo enseñaría Y me funciona Qué rico A comer Y vamos a poner física o química Y estamos súper encantados Estaba editando Y me ha entrado el antojo De comer algo dulce Así que voy a comerme Un trozo de chocolate Que me guste Chocolate De mi favorito Que es el de naranja Ay, no llego Problemas de ser bajita Esto de aquí Es mi debilidad máxima Así que voy a comer Un trocito de esto Mientras acabo de editar una cosa Voy a hacerme la merienda Voy a hacerme un poco de yogur con fruta Por si se está calentando Un arroz que no sobré Del otro día al restaurante Arroz negro Qué diferencia de meriendas Nos estamos haciendo, ¿no? Bueno Cada uno a su tema Cada uno a la suya Voy a utilizar este yogur de aquí De Albro que es vegano Este es de arándanos Voy a ponerle una manzana Un kiwi Voy a poner un poco también De manteca de cacahuete Este 100% de cacahuetes La venden en Mercadona Por si se interesa Y este es el resultado final De mi merienda La verdad es que tiene bastante buena pinta Es yogur de arándanos Vegano Con manzana Kiwi Y un poco de manteca de cacahuete 100% cacahuete Y por encima tiene chía Y a mi lado Tengo Uri comiendo arroz negro Que sobró Con mayonesa Y una tostada Con aceite picante ¿Verdad? ¿Qué pasa? El microondas casi explota Calentando el arroz Ha explotado una ¿Cómo se llama? Una sepia Ha explotado Y nada Vamos a merendar Mirando obviamente Esa cacao química De hecho el tema es Que hoy Tenemos como una cena ¿Y qué pasa cuando haces Ayuno intermitente Y te pasa esto? Pues lo que pasa es Que tú lo que puedes hacer Es al día siguiente Retrasar el ayuno Por ejemplo Si yo hoy ceno tarde Y acabo de comer A las 12 de la noche O así Entonces a partir de ahí Cuento 16 horas Entonces pues hasta Hasta las 4 o 5 de la tarde O así de mañana No comería Y así lo vas adaptando A tus horarios No pasa nada Vamos a merendar Voy a probar esto A ver qué tal Con un poco de manteca de cagüete Un poco de Ah no Un poco de todo Oh my god La manteca de cagüete Seguro que está mejor el arroz Ni de coña Dejad de comentarles vosotros ¿Qué seríais? ¿De team esto? ¿O team merendar Arroz negro con mayonesa? Espero ganar Porque si no Madre mía El mundo se iría a la mierda Si gobernara yo Se pondría la norma De merendar arroz Merendar arroz Bueno si gobernara A Alex Mejor no se podía hablar Este día por ejemplo Tenía una cena Con amigos Y obviamente Yo no voy a rechazar Y dejar de Joder las obras De los cagüetes Que yo obviamente No voy a dejar de Hacer comidas O hacer mi vida Con amigos Por el hecho Estar haciendo yo Un intermitente Entonces lo bueno De esto Es que te lo puedes adaptar Yo ese día por ejemplo Tenía una cena Que me surgió así Random Y fui Y comí normal Y al día siguiente En lugar de desayunar A la hora que soñaría normalmente Pues si a las 12 Dejé de comer Contando 16 horas Hasta las 4 de la tarde No empecé a comer otra vez Y a partir de las 4 Durante 8 horas Puedo comer Es decir 5, 6, 7 Desde las 4 Aproximadamente Hasta las 12 de la noche Podía comer Y después otra vez 16 horas Y con la app Pues me lo voy apuntando Y voy controlando Cuántas horas llevo Porque si no es un lío Y hay gente que escoge Hacer diferentes horas Por ejemplo Hay gente que escoge Hacer 12 horas de ayuno Hay gente que hace 23 horas de ayuno Y solo come durante una hora Pero yo por lo que me he informado Y lo que he visto Para mujeres Por tema hormonal Lo que se recomienda más Es hacer 16 horas Como máximo de ayuno Yo no soy experta en el tema Ni científica Ni nada de esto Yo solo vengo aquí A modo de explicar mi experiencia Como siempre hago Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si es así Me puedes dejar un super like Por aquí abajo Y suscribirte Para formar parte de esto Si aún no lo has hecho Si queréis ver más vídeos Sobre mi ayuno intermitente Y los que se actualice De cómo llevo el ayuno intermitente Me lo podéis dejar también en comentarios También por Instagram Voy contando algunas cosillas Así que me tenéis que seguir por ahí Que tenéis enterarte de todo Tendréis en la descripción Toda la información sobre la aplicación Si os la queréis descargar Ya que como os he dicho antes A mí me está yendo súper bien Y repito Esto de la ayuno intermitente No es una dieta Sino que es una manera diferente De distribuirte las comidas Durante el día Y eso hace que entres En unos procesos metabólicos Que según muchos médicos Son muy buenos Si queréis información sobre el tema No hace falta que busquéis Ayuno intermitente en Youtube Y hay mil vídeos En los que os explica De beneficios de hacerlo Tampoco estoy intentando animaros A que lo hagáis vosotros Simplemente os explico mi experiencia Porque me parece interesante Sabéis que me encanta Probar cosas de estas Además creo que cada cuerpo Es un mundo Y que cada persona Es totalmente diferente Y que va bien una cosa diferente A otra Por eso en mi caso Me gusta probar cosas Para ver qué es lo que a mí Me sienta mejor En mi Instagram tenéis un highlight Que se llama Food En el cual voy publicando Recetas que hago de comida Os enseño lo que como normalmente Y también os dejaré en la descripción Otros vídeos de qué como en un día Qué como en una semana En los cuales tenéis un montón De recetas vegetarianas Veganas Súper guays Me podéis dejar en comentarios también Si habéis escuchado esto De la línea intermitente o no Porque sé que es algo Que para mí al menos Era nuevo hasta hace unos meses Y nada chicos Que nos vemos súper súper pronto En mi canal Mua